Porque somos de Suecia, la naturaleza tiene un lugar especial en nuestra cultura. Es parte de lo que somos y cómo vivimos. En ella nos recargamos de energía y reconectamos. La naturaleza nos inspira a crear los productos de belleza que amamos. Pero la naturaleza es frágil, así que necesitamos protegerla. Queremos que las futuras generaciones la disfruten tanto como nosotros, antes de que sea demasiado tarde. Por ello, en Oriflame estamos haciendo todo lo posible para mejorar el proceso de fabricación de nuestros productos. Usamos energía verde 100% renovable. Y hemos protegido y plantado millones de árboles. Buscamos que nuestro papel y cartón provengan 100% de fuentes sustentables. Y estamos creando más productos biodegradables y amigables.